Bueno, en este momento retornamos el paso con Mauricio Ceballos. Sí, Machala y Brasil, cierre de campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass. Adelante, Mauricio. Dos millones de personas salieron de la pobreza. Adelante. ¿Cómo están? Efectivamente retomamos la información aquí en Machala y Brasil, centro-sur de la ciudad de Guayaquil, en donde se lleva a cabo el cierre de campaña de Alianza País y de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Lenín Moreno y Jorge Glass, respectivamente. Antes de dar paso a la intervención de Lenín Moreno, tenemos que manifestarle a todos ustedes que todas las personas, existe ya un documento notarizado por parte de Alianza País, en donde se certifica que existen hasta este momento 312 mil cupones entregados para el plan Toda una Vida, para el plan de vivienda. A partir de este momento, ninguna persona que entregue un cupón será válido, independientemente de otro partido político. También para esto tomamos en cuenta que desde el lunes se retomarán estos cupones, para que sigan avanzando en este plan Toda una Vida. En estos momentos damos paso a la intervención de Lenín Moreno, candidato a la presidencia de la República por Alianza País. Un viejecito para ese tiempo, casi 35 años, casi cumplía los 100 años de edad, encorvado, con la mirada distante, casi no oía, lleno de achaques. Pero, pero cuando le hablaban del gran general Eloy Alfaro, se ponía erguido y decía, Yo fui alférez de Alfaro, yo cabalgué junto a Alfaro, yo fui parte de la revolución de Alfaro, yo fui parte de las montoneras de Alfaro. Por eso, por eso, y acordaránse de estas palabras que las digo aquí. Sí, algún día, algún día, algún día guayaquileñas y guayaquileños queridos, ecuatorianas y ecuatorianos queridos, algún día, tú, 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 tú y tú, dirás, cuando tus nietos te pregunten, Abuelo, abuela, tú, 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 Yo fui parte de la revolución ciudadana, hoy vivimos un nuevo Ecuador, hoy estamos entre uno de los cinco países con mayor soberanía energética del mundo, gracias a quién, a la revolución y a un guayaquileño, Jorge Gras, Jorge Gras, el compañero Jorge Gras, por su trabajo. Sí, Jorge Gras, el de las centrales hidroeléctricas, el de la energía limpia, el de los proyectos multipropósitos, el que sacó adelante y que ha enrumbado nuevamente por el sendero del desarrollo a las queridas provincias de Esmeraldas y Manaví. Gracias, Jorge, gracias, muchísimas gracias por aquello construido durante estos diez años. Vivimos hoy un nuevo amanecer. Somos el país con las mejores carreteras de Latinoamérica. Tenemos cinco productos, cinco, oíganme, cinco productos si quieren se los menciono. El banano, el cacao fino de aroma, los camarones, el atún y las rosas, las mejores del mundo, las mejores del mundo. Jóvenes, no desperdicien esa maravillosa oportunidad de sacar adelante emprendimientos de los cuales vamos a hablar. Hay mucho por hacer, es verdad. Ustedes se perecen mucho más y mucho mejor. Mujeres, 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 mujeres del Ecuador, vamos a erradicar la violencia intrafamiliar, la vamos a erradicar, no solamente porque les hace daño. Hombres, 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 hombres de la patria, a poner la parte que les corresponde con todo el corazón. ¿Por qué? Porque no solamente afectan psicológica y físicamente a su esposa, sino más grave que ello, más grave a esos niños. A esos niños, porque las huellas, porque la impronta que se deja no se borra jamás, a poner todos un esfuerzo adicional por ello. Guayaquil, Guayaquil será una ciudad libre de drogas y para ello tiene que ser también una ciudad incluyente, con viviendas dignas, médicos del barrio, espacios públicos de calidad, cobertura de servicios básicos, acceso gratuito al internet y seguridad, seguridad para los barrios. Y tanto, y tanto ha trabajado el compañero Pepe Serrano, pero por cierto, él mismo lo reconoce. Hay tanto todavía y tanto, y tanto por hacer. Hemos hecho mucho, sí, hemos hecho mucho, y no lo hemos hecho solo, lo hemos hecho con ustedes, con ustedes. Por eso, por eso me asombra, me llama la atención, cómo puede haber tanta inconsciencia de decir que se quiere echar al tacho de basura lo que hemos construido en 10 años. Por eso, hermanos queridos, es difícil construir, pero destruir es muy fácil. O si no recuerden el terremoto, cuánto tiempo les costó a los manavitas, a los esmeraldeños, construir, pero cinco minutos, cinco minutos y se acabó. Por eso, no podemos permitir que arrasen la tierra, la teoría de la tierra arrasada, nunca. Por eso, bienvenidos luchadores de la paz y de la vida, los que quieren construir, no los que quieren destruir. Allá ellos, allá ellos, están desesperados, están desesperados, han iniciado un proceso casi terrorista. Aquí está la compañera Gabriela Riva de Neira. El día de ayer recibió una carta bomba. ¿Por qué? Porque quieren dañar el proceso democrático. Quieren dañar el proceso democrático, la fiesta democrática, la paliza que les va a pegar el pueblo ecuatoriano el día domingo 19 de febrero. No, 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 no. En una sola vuelta, le di una sola vuelta. ¡Violencia nunca! ¡Violencia nunca! El candidato, el candidato que va a perder... el candidato que va a perder puede ofrecer lo que quiera pues claro el que va a perder puede ofrecer lo que quiera pues porque nadie le va a tomar cuentas no es cierto es lo mismo que a ti guapa mujer guayaquileña el enamorado el enamorado que votaste la semana pasada te está ofreciendo un ferrari no es cierto porque porque no va a volver nunca más claro no va a volver nunca más es el candidato que va a ganar el que tiene que decir la verdad yo voy a ser su presidente yo voy a ser su presidente a partir del 24 de mayo por eso por eso necesito guayaquileñas y guayaquileños unidad 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 vienen nuevos tiempos han sido difíciles los anteriores casi una batalla contra la ignominia contra la depresión contra la pobreza contra la sinvergüencería diez años de lucha pero ahora vienen otros tiempos y es necesario otro estilo el estilo del diálogo el estilo de la mano extendida de la mano extendida que dice aquí está esta mano franca esta mano morena morena sí de apellido y de color morena como ustedes morena como la mayoría de los habitantes de los habitantes de esta tierra hermosa morena curtida por el sol un poco callosa por estas llantas pero sincera franca que les dice vamos hacia el futuro vamos hacia el futuro el futuro no se detiene unidad unidad fundamentalmente unidad queridos compañeros y para eso ya hemos construido bastante pero eso eso ya es pasado pues eso ya es pasado yo no he venido a hablar desde pasado el pasado lo hemos construido bajo el liderazgo firme inteligente democrático y de profundo amor a la patria de trabajo del economista rafael correa delgado gracias por ello gracias rafael a la distancia gracias este pueblo te está muy agradecido y te va a extrañar con el alma pero claro ni a él ni a mí nos gusta hablar de pasado venimos a hablar de futuro de un futuro que con ustedes lo vamos a hacer mucho mucho mejor todavía lo vamos a hacer mucho mejor todavía y para eso hemos ideado un plan un plan al que hemos denominado toda una vida toda una vida estaría animando estaría cuidando como cuido a mi vida que la cuido para ti y no les canto más porque la entrada fue gratis toda una vida un gobierno y un país responsable deben acordar de los ciudadanos toda una vida desde el mismo último momento de la concepción hasta que dios decida cerrarnos los ojos toda una vida a propósito a propósito hay cinco cinco proyectos principales dentro de toda una vida muchísimos más por supuesto pero en primer lugar me llamó una chica gestante que me decía que hay para nosotros pues el plan ternura va a cuidar de tu hijo con cuidados prenatales atención prenatal parto institucionalizado en un centro médico de primera categoría un hospital de primera categoría que ya lo tenemos solo hay que y libre 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 de espíritu como todos los guayaquileños no me provoquen no me provoquen sí tenemos un segundo proyecto grande el segundo proyecto se llama impulso joven impulso porque al joven no solo hay que inspirarle no solo hay que cuidarle hay que ayudarle hay que impulsarle hay que inspirarle haciéndole que ame el conocimiento que ame el trabajo sí hay que inspirarle haciendo que ame el arte haciendo que ame la ciencia que ame la tecnología sí pero al mismo tiempo hay que darle los mecanismos para que consiga sus objetivos más caros más sentidos es por eso que no vamos a negar matrícula en la universidad a ningún ecuatoriano a ningún joven responsablemente tendrán un curso propedéutico para que tú joven para que tú 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 señorita tú bachiller que quieres estudiar medicina y no tienes los conocimientos necesarios como para poder encaminarte un curso propedéutico rápido que te equipare los conocimientos para que puedas cumplir y no desertes para que puedas cumplir ese caro anhelo de seguir la carrera de tus sueños sí sí además por si acaso por si acaso no te guste la profesión vamos a tener cuarenta universidades técnicas vamos a crear cuarenta universidades técnicas porque porque en el país lo que hace falta es ciencia y tecnología para el desarrollo muy queridos los abogados muy queridos los ingenieros muy queridos los administradores como yo entiendo yo pero por favor lo que necesitamos es técnicos técnicos que desarrollen el país que dupliquen la productividad que hagan que le pongan valor agregado a los productos hermosos maravillosos y apetecidos que tiene el ecuador pero además además empleo empleo ya vamos a hablar del programa casa para todos ya vamos a hablar que genera empleo también empleo en el turismo empleo en el agroturismo en la agroecología tenemos productos consolidados no podemos desperdiciar ese mercado de quinientos millones de personas con alta capacidad de consumo y un mercado exigente que casualmente coincide con la constitución ecuatoriana en lo que a productos se refiere si la unión europea a no desperdiciarla pero pero claro está tú tienes derecho no solamente estudiar tú tienes derecho a que esa idea que tienes en la cabeza esa idea que tienes en la mente esa idea que quieres convertirle en una empresa un gobierno y un país responsable tiene la obligación de acompañarla seguramente cuando tienes una idea y vas al banco que sabemos que es dueño el que sabemos que está donde sabemos y le dices quiero un crédito por favor bueno que pasado crediticio tienes joven ¿cuántas propiedades tienes joven? ¿cuántas propiedades tienes joven? ¿qué pasado crediticio? ¿qué propiedades puede tener un joven de dieciocho o diecinueve años? allá en Estados Unidos en Silicon Valley que la mayoría de los jóvenes saben a qué me refiero confiaron en los jóvenes confiaron en el emprendimiento juvenil y hoy esos jóvenes con la confianza de su país con la confianza de su sistema financiero ahora están entre los multimillonarios del mundo ¿por qué? ¿por qué habrían de ser de menos los ecuatorianos? ¿por qué? a salir adelante les vamos a entregar mediante Ban Ecuador mediante cooperativas hasta quince mil dólares de capital semilla veinte mil veinte mil veinte mil créditos tenemos apenas cuatrocientos por favor a inscribirse el proyecto bueno es eh parte de la intervención de Lenín Moreno en estos momentos en el cierre de campaña aquí en Machala y Brasil centro sur de la ciudad de Guayaquil antes de culminar con esta transmisión tenemos que informarles y recordarles que de Alianza País han presentado un documento notarizado en donde se manifiesta que se han entregado trescientos doce mil cupones estos cupones van a servir para el plan toda una vida el plan de vivienda que está implementando que tratará de implementar en su gobierno Lenín Moreno y Jorge Glass en todo caso se habla de que ningún cupón que se entregue por parte de ninguna eh partido político es válido solamente los trescientos doce mil que se entregaron hasta el día de hoy y que lo van a continuar haciendo el próximo lunes a las nueve desde las nueve de la mañana con todo esto terminamos la transmisión retornamos con ustedes a estudios y muy buenas noches gracias 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 gracias